¿A vos también te pasa que de solo ver una camiseta es como que te corre un frío por la espalda? Bueno, no te va a pasar más. Porque llega el especial invierno a Cetrogar con las mejores ofertas en climatización. Aires acondicionados, estufas eléctricas, caloventores y todo lo que necesitas para este invierno. Aprovechá que Cetrogar tiene créditos personales y renovate en 21 cuotas fijas con mínimos requisitos. Pasá por las más de 100 sucursales de Cetrogar en todo el país o podés comprar desde la web. Cetrogar.com y te lo envían a tu casa. Estés donde estés. Cetrogar acompaña tu vida. Acaba de terminar el partido. Pereira le ganó 1 a 0 a Boca. Es muy complicado. Si Boca piensa jugar todos los partidos con un jugador menos, es difícil. Benedetto no está ni física, ni anímica, ni futbolísticamente preparado para jugar hoy por hoy con la camiseta de Boca. Ya está. O sea, no va más Benedetto. Es cierto que hay una tendencia de querer agrandar todo lo que hace Benedetto, de darlo figura cuando hace un gol en offside, de seguir hablando de que en algún momento Benedetto recuperará su nivel y es importante para Boca y la calidad de Benedetto y todas esas pelotudeces. Benedetto no puede más. Se arrastra en la cancha. Se equivoca el rival. Se la da al pie para que una jugada sea gol y termina siendo penal para el otro equipo. Es muy complicado, gente. Muy difícil. Muy difícil. Hace varios partidos que vengo diciendo que Figal está totalmente, pero totalmente cebado. Totalmente cebado. Que se extranimita, que quiere salir jugando cuando no le da, que avanza, que deja mal parado al equipo. Hoy comete un error Figal que le permite a Pereira quedar mano a mano o quedar en posición de gol y Figal termina cometiendo un penal que no es penal, pero que a mí no me importa en definitiva si eso no es penal, porque si no el fútbol hoy en día se tiene que limitar a analicemos las polémicas. Poneme las polémicas y analizamos. Bueno, ¿quién mereció ganar? A este lo cagaron, a este lo ayudaron, a este le pitaron bien. No, no, no. Bueno, el penal no fue penal. Y por supuesto que lo que nos vinieron a vender de que el VAR traía un fútbol más pulcro, un fútbol donde haya más precisión, es todo verso. Porque no lo llamaron de arriba y el árbitro debiera haber ido a ver el penal y no lo tendría que haber convalidado. Listo. Ya está. Dicho esto, porque si no todos los que analizan el fútbol o los que ven estos videos empiezan, no, a Saro, no dijiste que a Boca lo cagan, que la Conmebol es de Rive. No fue penal. ¿Ok? Pero Boca no perdió por eso. Porque Chiquito Romero, aún con los errores de Figal o el error preciso de Figal y lo que hace Benedetto, lo termina salvando a Boca. Y le da una posibilidad más. Pero en la misma jugada que tu arquero ataja un penal, te hacen el gol. Porque la defensa está mal parada. Porque donde tiene que estar Fabra, o mejor dicho, donde tiene que estar Valentini está Fabra. Porque el fútbol es para los vivos. Listo. Tu arquero ya atajó el penal. Ahora, viste, hay como una fiebre post-penal. Donde los jugadores quedan boludos. Donde pareciera que hay algo que no te puede suceder. No puede sucederte que te hagan un gol después de que tu arquero ataja un penal. Entonces, los jugadores quedan medio boludos. Bueno, ahí está la diferencia entre un equipo vivo. Y es más, voy a decir otra cosa. Ahí está la diferencia entre un jugador y un juvenil. Entre un hombre hecho y un pibe. Porque roncarle es un desastre para mí. Un desastre. Pero me juego lo que no tengo que roncarle. En esa jugada hubiera estado parado donde tenía que estar. Capaz que le hacen el gol igual a Boca. Pero tiene que estar Valentini ahí. No tiene que sobrar Valentini y tomar marca Fabra. Cuando vos cometés estos errores, generalmente lo pagás. Hoy Boca zafó del error que comete porque la ataja el arquero. Bueno, después no zafás. Y quiero hablar del técnico de Boca. ¿Boca desde la llegada de Almirón ha mejorado o sí? Ha mejorado. ¿Es otro equipo? No. ¿Juega muy bien? No. No. Ha mejorado. Ha mejorado. Desde lo actitudinal, desde el orden. Ha mejorado. Pero hoy cometió un error, Almirón, gente. Y yo te diría que es un error bastante grave el que cometió. Porque lo mejor que ha tenido Boca en estos últimos partidos es haberle encontrado la posición a Advíncula. Y es más, el mejor momento de Boca en el partido es cuando Advíncula pasa a jugar de 8 o de 7-8. Entra Wengat, Boca arma la defensa, arma el mediocampo, empieza a tener más juego asociado con el ingreso de Medina y la salida de Pallero, que hoy fue más pajero que Pallero. Yo digo, ¿por qué ese equipo no es de entrada? ¿Por qué no pone ese equipo de entrada? Si algo funciona, ¿por qué lo cambia? ¿Por qué Medina tiene menos minutos de los que debiera tener? Yo en la autoridad me preguntaba por qué si Medina había jugado bien de 5, insiste con Varela. Pero no fue un mal partido tampoco de Varela. Pero si quería poner a Pallero. Supongamos que quiere poner a Pallero porque Pallero viene haciendo gol y bueno, listo. ¿Por qué cambiar? La explicación es, bueno, Flavio, lo que pasa que si ponía a Pallero... No, no, pero podía poner a Pallero y no poner a Briasco. ¿Por qué jugó Briasco? El técnico creo yo que equivocó el sistema. Boca al primer tiempo no jugó bien. Prácticamente no tuvo situaciones de gol. Y rearma y empieza a jugar mejor cuando hace los cambios. Cambios que no tendría que haber hecho porque tendría que haber jugado de entrada de esa forma. Almirón está muy inquieto, decía el colega que hacía campo de juego. Ah, a favor de Telefe, manda a los cronistas, ¿no? No lo hacen desde... Mándalos los comentaristas, los relatores. Claro, como tiene que ser una transmisión. Almirón, pero el que estaba en campo de juego, dice... Almirón está muy preocupado por cómo está jugando el equipo en el primer tiempo. Y, mirá, Almirón, si tu equipo vos ves que no funciona y que no se mete y que le está costando, mejor no arrancar jugando desde el fondo con un arquero que se la pisa al 5 y quiere salir jugando desde adentro del área. Eso vos lo tenés que hacer cuando tu equipo empieza a tomar más confianza y vos ves que está en una noche con presencia. Si no, el arquero la pone ahí, hace así y la juega larga. Todos esos inventos que hacen. Eh, Lazaro, pero si no lo hace nunca, ¿cuándo lo va a aprender? Y capaz que no en esta vida. O capaz que no en este proceso donde Boca está aprendiendo. Porque Boca no tiene automatizado esos movimientos. Y le cuesta. Y se complica. Y encima tiene a Figar que engancha, quiere hacerse el canchero. No solo en la jugada del penal. En el primer tiempo también, dice, extralimita. No, no, no. No, Boca no está para regalar nada. Boca está para decir, bueno, sacame un empate. Listo, sacame un empate en Pereira. Ya está, un puntito de oro. Pero el técnico sigue insistiendo con Benedetti. Entra Merentiel. Que Merentiel es un churrasco con ensalada, ¿viste? Es una comida que te la haces en dos minutos. No estoy diciendo que Merentiel es el nueve para Boca. No, es un tipo que te acompaña en un plantel. Qué buen suplente. Que si un día te falta el nueve y juega Merentiel, bueno. Pero ya tiene ganas. Entre por lo menos quiere chorear un penal. Porque no fue penal. Pero lo quiere chorear, ¿viste? Se mueve. Benedetto juega. A mí me hace acordar, Benedetto. ¿Viste cuando estás jugando un picado y te falta uno? Y le decís al afuera, loco, me hacés la gamba, entrás y está en jean. Entonces el tipo entra y juega despacio, ¿viste? No se quiere transpirar porque después tiene que salir. No se quiere manchar el pantalón. Entonces juega paradito, no corre. Vos te estás jugando a la final del mundo. Y le empezás a decir, dale, loco, metelo un poco. ¿Cómo era tu nombre? Ricardo, metelo un poco de onda. Ricardo no le va a meter onda. No es su partido. No lo llamaron. No pensaron ni en él. Es el primo de otro que fue a jugar. Entró en jimbo. Bueno, así juega Benedetto. Sin despeinarse. ¿Te acordás de la publicidad? No le pidan que cabece. Así juega Benedetto. No chocan, no se calientan. Pero bueno, es un muchacho al cual o le hicieron creer o se hizo creer que para el caso es lo mismo que tenía que ser líder. Y yo lo vengo diciendo hace un año y medio. Benedetto no puede ser líder. No le da ni el físic du rol de líder. Vos lo ves y este pibe no puede ser líder. Es más, lo ves hasta decir, este pibe puede llegar a ser, puede tocar una banda de cumbia. Vos lo ves a Benedetto y decir, una banda de cumbia, por ahí hay un poquito de reguetón. Estaba para ser líder de un equipo de fútbol que pretenda ser protagonista. No le da. Está en otra. Está en otra. Y por más que le quieran inventar oportunidades, no le da. No le da. Boca hoy se podría, a ver, levantó un poco Paul Fernández, sí, levantó un poco Paul Fernández. Levantó muy poquito Villa, muy poquito Villa. Pero lo de Boca es, lo de Boca todavía es bastante discreto. Pero si hoy se traía un punto de Colombia, ya casi estaba resuelta su clasificación, ahora voy a contar cómo quedó el grupo. La historia cambia. Porque el hincha de Boca, por más que no esté convencido de que puede ganar la Copa Libertadores, porque la verdad que, sí, cada equipo que juega la Copa Libertadores, porque hoy hablaba con mis amigos de raza y todos pensaban que ganaba la Copa Libertadores, pero, ¿viste? Estaban todos, no, triunfo acá y sacaba. Yo decía, muchachos, todo bien, sí, pero ¿de verdad vamos a ganar la Copa? Obvio que todos respiramos. No respiramos distinto, respiramos. Porque el ser humano respira si su equipo gana, si no como que está en un coma eterno. Bueno, listo, volvimos a respirar un mes sin ganas, pero no podemos ganar la Copa. Bueno, el de Boca debiera sentir lo mismo, pero igual es como que seguimos vivos los hinchas de ilusiones, pensando que, bueno, y mirá si, no sé, si te toca Flamengo y jugás el mejor partido de tu vida y se desmaya el arquero en una y haces el gol. Pero el hincha de Boca, mientras esté en la Copa, la mira a la tóxica, porque la Libertadores es la tóxica, ¿viste? En la que vos sabés que te hace daño pensar en ella, estar con ella, nunca te va a dar bola. Es un poco eso la Copa Libertadores. Porque pareciera que todo lo que vos jugás no sirve para nada si estás en la Copa Libertadores. Y Boca no tiene equipo para jugar a la Copa Libertadores y ser candidato. No, no lo tiene. Pero si hoy ganaba, empataba o ganaba, bueno, listo, está resuelto. Ahora el grupo de Boca está. Boca con 7, Pereira con 7, Colo Colo con 5. Está bien. Tienen que esperar al partido contra Colo Colo. Si, si Boca pierde con Colo Colo, ahí va a tener que estar mirando hasta el último momento cómo sale Colo Colo con Pereira en Chile. No tiene, no tiene bien el grupo Boca. Boca sacó un triunfo importante en Chile. Dio vuelta un partido de milagro en la bombonera contra este equipo que hoy le ganó. Pero con el empate Boca estaba adentro. Y no pudo empatar. Y quedó con una imagen bastante desfigurada. Después de... Hubo un partido hasta esa jugada del penal, hasta que Boca lo que tenía controladito, hasta que amonestan a Huenga y al jugador de Pereira, que a Huenga no sé por qué carajo lo amonestó, al jugador de Pereira tenía más lógica porque lo empujó. Hasta ahí el partido lo tenía controladito. Los cambios le habían hecho bien. Y después Boca con un golpecito se cayó a pedazos. Podrían haberle hecho otro gol. Figal queda mal parado. Una jugada que queda mano a mano y se la tira por arriba a Romero. Perdón si no conozco los jugadores del Pereira, gente. Pero si supiera los jugadores del Pereira no estaría sentado acá. Trabajaría en cadena Caracol. No sé qué haría de mi vida. Y sí, porque ahí ya te das cuenta de que se te hace todo cuesta arriba. Prácticamente no había generado situaciones de gol. ¿Por qué las vas a generar estando 1-0 abajo si no las generabas 0-0? Y aparte, para mí empieza a pasar que los jugadores ven que el 9 no se mueve. Que se la da el rival y el 9 puede meterse adentro del área o dar un pase bien y no lo da. Por eso. Boca cuando juega con Roncalli y con Benedetto hay momentos que tiene 2-0. Ya cuando sale Roncalli ahí entra Valentini a pesar de que hoy Valentini le pifió sería muy feo decir que jugó con 1-0 por Valentini porque es un pibe. Benedetto ya tiene los huevos bastante grandes. Entonces, sí lo digo. Boca jugó con 1-0 y juega con 1-0. Y eso de que Almirón quiere que Benedetto... Basta, ya está. Tiene que jugar a Benedetto. Y con suma urgencia Boca tiene que traer un 9. No puede jugar Boca en un puesto tan importante con un exjugador. Benedetto es prácticamente un exjugador, muchachos. Ya está. No le da. Pero van a seguir diciendo en la tele que Benedetto que Benedetto que Benedetto que la recuperación de Benedetto que figura Benedetto que el pipa, pipa, pipa. No le da, muchachos. No le da. Físicamente se vive lesionando. Futbolísticamente no le da. Almirón mejoró algunas cosas. Sí. Boca hoy podría haber sacado un punto y clasificar y todo este relato por ahí quedaba medio marginado y solamente iba a poner los ojos en Benedetto. Sí. Pero no le alcanza a Boca esto. No le alcanza. Evidentemente no le alcanza. Con poquito. El otro día ganó porque dije Boca volvió a la Matrix. Ganó con un gol en el final. Esas cosas inexplicables, surrealistas. No siempre la Matrix fue a tu favor. Y no. No. Deberá Boca traer jugadores, rearmarse, pensar en pasar de grupo y tratar de meterse en puestos de Copa Sudamericana porque hoy Boca está fuera de la Sudamericana. No, perdón. Poneme la tabla del campeonato porque no quiero decir boludeces. Deberá Boca insisto, rearmarse, pasar de grupo, traer cuatro refuerzos, tres barra cuatro refuerzos e intentar, creo que en este momento está en el puesto, en el último puesto, no, está en el puesto 10 y entran hasta el 9. Hoy Boca está fuera de la Sudamericana, no de la Libertadores, de la Sudamericana. Objetivo de Boca en este semestre entrar por lo menos a la Sudamericana y clasificar en la Libertadores y traer cuatro futbolistas. Si no, le va a costar muchísimo. Le va a costar muchísimo. Muchísimo. Les mando un abrazo, gracias a todos por estar ahí y mañana a la noche vamos a tener la reacción de Sporting, Cristal y River. Otro que tiene que ganar o ganar River, ¿eh? Otro que tiene que ganar o ganar. Si River mañana no gana, está complicado el River. Está complicado. Gracias a todos por seguirnos. Un abrazo.